¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica. ¿Qué? ¡En Sudamérica! Hola a todos sudamericanos, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol americano, sí, de todo el continente. Acá hablando nuevamente en otra noche de copas. Tenemos tercera semana de copas, copa sudamericana, copa libertadores, tercera fecha de la fase de grupos y ya de a poco llegamos a la mitad. Llegamos a la mitad del torneo, se vienen las tres fechas decisivas para saber quiénes van a ser los clasificados octavos de final de ambas competiciones. Los primeros tres, obviamente, de copa libertadores más el primero de copa sudamericana. Va a estar muy, pero muy lindo, muy, pero muy interesante. Y nos situamos más particularmente en este caso en Copa Libertadores. En dos equipos que alguno tiene que sumar. Los dos no, el empate no sirve. El empate no sirve, está muy lejos. Alguien necesita ganar, alguien necesita mandar al muere al otro. Y hablamos de Fortaleza y Alianza Lima, sí. En este grupo que lideran River y Colo Colo con seis unidades cada uno y que tienen que jugar entre ellos. Los dos tienen cero y aquí necesitamos que alguien gane. Que alguien se saque esa mufa de no tener puntuación y tener que ir a pelear con los otros dos equipos. O por lo menos también un duelo aquí para luchar a ver quién es el clasificado también a los octavos de final de la Copa Sudamericana en su efecto. Así que bueno, veremos qué sucede. Aquí estamos para poder hablarlo. Pero antes de arrancar, antes de analizar, resumir, reaccionar a lo que ha pasado con Fortaleza y Alianza Lima necesitamos que ustedes que están ahí que todavía no están suscritos se suscriban a nuestro canal, muy pero muy importante. Acá abajo con el botón rojo para suscribirse, la campanita al lado para no perderse ninguno de todos los videos que subimos. Y dicho todo esto, vayamos a ver lo que ha pasado entre Fortaleza y Alianza Lima. Arrancó nomás Fortaleza, Alianza, Alianza, Fortaleza en Brasil. El centro, bueno, pasado. Quedó con el tiro, avisa, avisa Alianza Lima. No se queda atrás, Fortaleza golpea primero. Perdón, Fortaleza segundo, Alianza Lima primero. Error de habla, pero no importa. Centro, bueno, sigue Fortaleza dominando. Dominando en situaciones de cabeza. Ah, mirá las porristas, mirá las chicas. Hace mucho que no veía eso, mirá las chicas de Fortaleza animando. Ahí atrás de, increíble, atrás del banco. Uf, y le da ánimo a los muchachos parece porque Fortaleza no para de atacar. Es una tromba. Veremos qué sucede. Pero se defiende Alianza Lima. Tiro de afuera, bueno, avisa Alianza cada tanto. Uf, dos para dos. Dos contra dos, dos para dos. Uy, el recorte. El recorte y casi gol de Fortaleza. Se salva Alianza, mirá vos con lo poco que había. Y la duerme de pecho ahí. Cuidado, el recorte, el recorte, el recorte. Y el arquero, el arquero, el arquero. Y se vuelve a salvar Alianza. Con lo poco que se vuelve a salvar Alianza, mamadera. Cabezazo, segundo tiempo ya. Y todo Fortaleza, todo Fortaleza. Ufa. Uf. Uy, 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 uy. Ay, ay, ay. Y las chicas siguen, lo dan todo. Las chicas lo dan todo animando a los muchachos de Fortaleza. El tiro, el arquero y el rebote rarísimo. Rarísimo rebote del arquero de Alianza Lima. Arco bueno, bueno. Estuvo cerca. Concentró y está. Qué lindo gol, qué lindo gol. Y gol de Fortaleza. Gol de Silvio Romero. Papá, Argentina nomás. Más de ahí en Argentina. Silvio Romero, el delantero de Fortaleza. Y la pone a un costadito. Al lado de un palo. Y el 1 a 0 para el equipo local. Que ya lo venía ahí amasando. Lo venía fabricando. Lo venía creando. Y mirá, está lleno. Está repleto el estadio de Fortaleza. Y gana Fortaleza. Gana el local. 1 a 0. Golazo. Golazo de Silvio. La puso un costadito. Muy bien. Mucha categoría. Cuatro de Alianza. Y se lo empata Alianza. Y se lo empata Alianza. La bandera. Mirá. Ay, pensé que lo empataba. Lima. Nación. Por alguna ventaja de Fortaleza. El centro. Ahora sí. Ahora sí. Alianza. Empata Alianza. Lima en Brasil. Empata frente a Fortaleza. Se la jugó toda. La bandera. La bandera. Se la jugó toda. Y apareció. Y empató el encuentro. Empató la historia. Claro que sí. La bandera. Llegó muy bien. Es muy bien de cabeza. Y termina poniéndole 1 a 1. Empata al equipo peruano. Empata. Y ahora yo creo que quiere guardarse ese puntito. Es más que glorioso. Después de haber perdido. Pero necesitamos que gane alguien nuevo. Tiro. Cruzado. Mirá dónde entra esa pelota. Con permiso del juez. Con permiso. Mirá cómo pica justo el pique. Lo favorece a Fortaleza. Por un pique de pelota. El arquero había puesto la mano y se termina llevando nada. Mirá cómo se levanta antes. Parece que hay un topo que juega para Fortaleza. Y el nene vestido de Pikachu te lo festeja. 2 a 1. Qué partido bizarro. Cuánta cosa bizarra en las tribunas de Fortaleza. Por favor. Y final del encuentro. Final del partido. Ha ganado Fortaleza 2 a 1. Con ese pique hermoso para ellos. Obviamente. Le ganó Alianza Lima 2 a 1. Y el equipo de Brasil. Que se suma a la pelea. Se suma a la pelea. Veremos después qué pasa con River y Colo Colo. Pero se suma a la pelea. Y quiere estar ahí arriba para pelear con ambos equipos. Ha ganado 2 a 1. Le ha ganado Alianza Lima. Y ahora sueña con estar ahí a la expectativa de la Copa. Así que bueno gente. Hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así saben que se pueden suscribir a nuestro canal. Los que no lo estén. Acá abajo botón rojo para suscribirse. La campanita al lado para no perderse ninguno de los videos. No se olviden de apoyarnos. Acá abajo con un enorme like. Es totalmente gratuito. Nos ayuda muchísimo. También de comentar qué les pareció el encuentro. Cómo vieron a Fortaleza. Alianza Lima. Si les gustó o no el partido. Si lo vieron. Todo lo que ustedes quieran. Acá abajo en los comentarios. No se olviden de compartirlo. Y nos vemos en el próximo video. Chau. 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 Chau.